Buena, buena, buena gente, que la que es, espero que estéis bien Nuevo temita de Juliana Sosa junto a Paelita, carro reculeado, video oficial Finalmente libre, es lo que pone aquí, no sé si es el primer tema que da paso, da lugar al álbum del Juli Porque no recuerdo si el tema, a ver, una cosa No, yo creo que este es el primer tema que pone Finalmente libre Yo creo que es como el intro de, y ya suelta el álbum, ¿sabes lo que te digo? Creo que sí, eh, creo que vamos en esa Carro reculeado El título me gusta y a la vez no, ¿sabes? Porque puede ser un carro o puede que sea un tema en plan Estoy harto del carro reculeado Este hermano, pero no sé, estoy también viendo aquí un poco la portada esta Y algo me dice que va a ser un terrible carro de mierda, la verdad Solo falta que le pongan aquí 15 o media y ya, toma por... Vamos para allá Eh... Nicolacito, te amo, pero vamos a escucharte Pero otra vez me toca andar No quería aceptarlo Pero otra vez me toca andar con este maldito puto carro reculeado Con el corazón helado, la mente por otro lado No tiene pinta de carro esto, eh Uy, cómo van a romper estos cabrones, loco Uy, cómo van a romper, loco No quería aceptarlo Ya vamos conectado, un radio de cambio mal estado Me deja... Uy, 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 uy Se me está poniendo ya la piel Los pelos, que diga Era solo para enseñar el bici Estoy solo cuando estaba enamorado Todo lo que me hiciste un día me deja un mal estado Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasar este trabajo pa' olvidarte Es como... Es como que no es carro Pero no... Sabes lo que te digo, ¿no? Otra vez me toca de nuevo estar abajo Pasar este trabajo pa' olvidarte Realmente es un carro, ¿verdad? Pero es un carro... Que para alguien que no le gusta un carro como yo Sabes, me pueda llegar a convencer Lo que sí noto, loco, es que los bajos no están como muy a... Al nivel, ¿sabes lo que te digo? Como que me falta más chicha en el tema Me falta algo ahí Sabes, como que la pista es medio rara, loco Está buena Si, al cabo de... Nascar on the beat ¿Tú me entiendes? Pero, loco, me falta un poco más de agresividad ahí en la pista esa Pues mira que pensaba por el tono como habían empezado y tal Digo, esos cabrones van a romper todo esto Lo están rompiendo, es un buen tema Pero no deberás ser un carro, es un carro esto ¿De qué te fuiste? No te miento que me bajo escuchando todo el día No quería aceptarlo Pero otra vez me toca andar con este maldito puto carro reculeado Con el corazón helado, la mente por otro lado No quería aceptarlo Está indiamanteado este cabrón, eh Además se han puesto una prenda negra, ¿sabes? Una camiseta negra y... Buah, como brilla ese miedo Es un tema raro porque no sé si va a entrar el casting O simplemente va a cantar Paelita ¿Sabes lo que te digo? El casting es el loco, ese... El casting... Pero no sé yo Pasaste este trabajo por olvidarte Otra vez me encuentro en la misma situación Yo quiero cambiar esto pero no tengo otra opción Se ha transformado, eh Es que se ha escuchado El casting Y lo ves con ese piqué tú Otra vez me encuentro en la misma situación Yo quiero cambiar esto pero no tengo otra opción Quisiera que me veas con los ojos que te veo yo Por ti puedo ser la mejor versión de mí Ahora veo mi cama y no estás acá Qué bueno es, hermano Es otra liga ese cabrón, eh Este cabrón, buf Es... Paelita Es que yo ya no tengo palabras pa' bailar, loco De hecho son duros, loco Te cuesta acostumbrarme a no verte más Terminaste siendo igual que las demás Después de esta te juro no vuelvo a ser La esperanza de verte En el amor yo nunca he tenido suerte En situaciones malas que me han hecho más fuerte Buah Qué liriqueo, loco Qué liriqueo En el amor nunca he tenido suerte En el amor yo nunca he tenido suerte En situaciones malas que me han hecho más fuerte A veces estoy feliz Pues es que eso es lo aparente Es buen tema, eh Es muy buen tema No es un tema que yo añada a mi Spotify personal, la verdad Pero es un muy buen tema O sea, no tengo otra cosa que decir Es como que están con la pena Pero no, ¿sabes? Es como que... Es un carro al 6% O sea, de un 6 De 0 a 10, perdón Ya no sé ni qué estoy diciendo Es como un 6 de carro, ¿sabes? No llega a ser tampoco Tú eres mi mina favorita ¿Sabes lo que te digo? Pero hay algo de... Me toca de nuevo estar abajo Pasaré este trabajo Para olvidarte Este tema ya está en Spotify hace un montón, ¿verdad? ¿O no? Porque es que ese tema ya me salió... O sea, no sé si es que lo filtraron O salió como en el canal de Juliano Sosa tema Algo así, no sé Pero yo este tema ya lo había visto por ahí en YouTube No lo escuché Pero... Hace como una semana o dos, la verdad Que duro hermano Ya se me hace tan común ver a Juli cantando en el mismo escenario con artistas chilenos Pero realmente, hermano Pero realmente, hermano, hace un año Ni eso, hermano Era como... No, siempre que entraba a Juli Estaba ahí en Miami, en Estados Unidos, tal ¿Sabes? Aparecía ahí como... Yo qué sé Lo ponían en el videoclip como pudiera Y siempre... He dicho, hermano Que duro se va a ver en Juli Cuando vaya a Chile Y empiece a grabar temas con los chilenos y tal Y se vean todos ahí Y ya se me hace tan común, hermano ¡Nicolasito! Carro reculiado No sé cuándo saldrá el álbum Pero espero que pronto, la verdad Eh, señores Gracias por ver la reacción Espero que os haya gustado Dejarle un like, una suscripción Si es que se agradece un montón Tenéis por aquí el email Si queréis promocionar una canción Un temita Y eso es todo, chavales Nos vemos en la próxima